Bueno, nosotros usted sabe que acompañamos un proyecto que conduce el gobernador Uñac y en ese sentido desde que ha definido su candidatura, usted en alguna oportunidad nos preguntaba, nosotros lo veíamos con ganas, nos parecía bien una continuidad de su proyecto, de su mandato, teniendo en cuenta dos escenarios. El primero que le tocaron gobernar los primeros cuatro años con un gobierno nacional distinto y este segundo periodo marcado por la pandemia, entonces me parecía bueno, pero que era una decisión de él, desde el momento mismo que él ha decidido y ha anunciado que va a ser candidato, nosotros acompañamos a él, digamos, no hay otra logra. No hay otra. No, no. Y escuché también a Andino Uyse. También. Mire, no, no me quedaba escuchando en la parte... Eso es lo que yo escuché. ¿Escuché mal? ¿Escuché mal? No, no sé. Usted lo escuchó también. No, lo puedo haber escuchado y me lo han preguntado. También en eso, y sobre todo en ese cargo, creo en particular, es un cargo donde uno no puede aspirar, ¿no? ¿No puede? No. Eso me parece que es una decisión absoluta y total de quien va a encabezar la fórmula, en este caso de Sergio Uñá, de ver quién es la persona que lo va a acompañar. Te van a decir, no te peiné que no salen las fotos, no te peiné que no salen las fotos. Tú podés aspirar a ser concejal, podés trabajar, militar, concejal, diputado, intendente, pero me parece que justo ese cargo es un cargo que me parece que es una decisión... Pero uno puede decir si le gustaría o no. Uno puede decir si le gustaría o no. No, también hay una definición. Yo soy parte de un equipo, de un proyecto político, y cuando uno tiene el concepto bien arraigado de equipo, uno sabe que va a jugar donde mejor le pueda aportar. Si en su caso el actual gobernador entendiese que yo lo puedo acompañar, no diría que no, por supuesto, ¿no? Pero que quede claro que es una decisión de él y yo lo tengo súper claro. Yo creo que hay un baile con eso, ¿no? Hubo algunos que sí se peinaron ante la foto. Es un momento delicado, ¿no? Como acá, Cristian, que es un momento difícil. Uno, difícil exponer aspiraciones también, encontrar la medida también. Hay algunos colegas suyos que por ahí pescaron de ansioso, lo bajaron, ¿no? Pero bueno, es el momento. ¿Es el momento, me parece, amigo, o es siempre? La política se trata de aspiraciones y, bueno, cada uno tiene sus estilos, ¿no es cierto? En lo particular, la construcción política mía siempre se da desde el lado del trabajo, desde el lado de estar a la gente, de cumplir bien las responsabilidades que uno le va encomendando a la vida, ¿no? Nosotros no estamos siempre pensando las unas, sino nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad que es ser intendentes, entonces creo que las energías siempre deben estar puestas en cumplir bien esa responsabilidad. Si uno cumple bien esa responsabilidad, seguramente puede continuar en esta actividad que nos apasiona, porque si estamos acá, realmente, yo digo siempre, soy un agradecido de Dios, me levanto todos los días con entusiasmo, con ganas, porque realmente para mí es una bendición poder hacer lo que me gusta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.